Cuando por la noche pasó a la neguera de mi habitación Miró su letrado y luego lo pongo en mi corazón Tu riso de feo cerca de mi labio Oliendo tu aroma, abriendo el sol Me llamo a soñar Y me llamo a soñar Y me llamo a soñar Pensando en los peligros Me muerden grandes flores Y estoy celoso perdido De que los delores Dolores Ay, mi olores Déjame que en tu ventana Dio de Dios sobre las flores Y me llamo a soñar Amén Y me llamo a soñar Y me llamo a soñar En la noche Y me llamo a soñar Música Música Que duro más bonito hija, bravo, las mejores. Aplausos Muchas gracias, a ver. Aplausos 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 Aplausos